El Honorable Diputado Hernán Delgado Quintero tiene la palabra. Yo doy el apoyo mío con mi absoluta confianza y les manifiesto que no le temo a ninguna advertencia de incontrobilidad que se meta aquí, de inexactibilidad, contra algunas normas de esta ley. No le temo a eso y para eso estamos nosotros, para colaborar con ustedes frente a todo esto. Porque definitivamente la ley es constitucional, la ley cumple con los preceptos de nuestra Carta Magna. Y así la veo yo, yo tenía muchos otros puntos de conversar esta noche aquí con ustedes, pero realmente yo sé que estoy abusando de ustedes y de los preciados colegas que me acompañan en la tarde de hoy y que realmente aprecio muchísimo el sacrificio, el esfuerzo de estar escuchándome en el día de hoy. Pero lo hago con satisfacción profunda porque en cada uno de ustedes está arraigado el principio de ética, de moral y de profesionalismo que es fundamental en el ejercicio de las profesiones liberales en nuestro país. Un fuerte abrazo y gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. 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 Gracias.